¡Hola Spangliards! ¡Hola Spangliards! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estáis hoy? Bueno, pues aquí estoy después de unos cuantos meses. La verdad que no han sido meses fáciles, he tenido muchos cambios en mi vida. Ha estado el verano de por medio. Tenía ganas de hacer un vídeo centrado en la meditación, en el mindfulness, ya que es algo que a mí me ha estado ayudando mucho con la ansiedad. Y tengo la esperanza y me gustaría que si alguno de vosotros o vosotras estáis con ansiedad ahora mismo o problemas de este tipo, ataques de pánico, me gustaría desde mi experiencia ayudaros en lo posible. Y creo que es muy buena idea intentar daros las herramientas que, bueno, que yo he ido recopilando, por así decir, a lo largo de estos meses que he tenido ansiedad. El formato de este vídeo va a ser un poco distinto. De manera que, sobre todo, quiero que os centréis en lo que os voy diciendo con mi voz. Pero, os explico, es muy importante para el mindfulness tener una postura cómoda. Tenéis dos opciones o bien podéis tumbaros siempre y cuando tengáis claro que el objetivo no es dormirse, sino estar relajado y concentrado. Pero, si veis que os resulta difícil estar tumbados y concentrados, entonces pasamos a la segunda opción y la preferible, que es estar sentado con la espalda recta y con los ojos cerrados. Puedes estar con los ojos abiertos, no del todo entreabiertos y siempre centrado en un punto fijo. Y es aquí donde viene la cosa. Para los que queráis estar con los ojos abiertos, me tendréis en la pantalla y de alguna manera os iré indicando, con gestos y demás, cómo tenéis que ir relajándoos. Yo estaré ahí, pero recordad que mi voz será en off. Bien, dicho esto, buscad ese sitio cómodo para vosotros. Siéntate o tómpate. Al comienzo de empezar a hacer relajación y meditación, es muy común que te den picores, quieras abrir los ojos y demás, intenta evitarlo, ya que rompería parte del proceso de meditación, de concentración. La mente no está acostumbrada a estar focalizada en una sola tarea y cuando la forzamos a ello, intenta llamar la atención de estas formas. En cualquier caso, ir buscando una postura cómoda, mentón un poco hacia abajo, pies apoyados en el suelo si estás sentado, descalzo y cómodo o cómoda. Quiero que imagines que una corriente de energía pasa por tus pies, va pasando por tus pies lentamente. Quiero que tengas una visión de ti mismo o misma, quiero que tengas una visión de ti como desde fuera, como si fueras capaz de ver esa corriente de energía entrando lentamente por tus pies y a medida que esa corriente de energía va entrando por tu cuerpo, por la parte que esté entrando, va relajando dicha parte. Concéntrate en tus pies y en cómo esa energía fluye lentamente. Puedes imaginar la energía de un color apacible, de un color que te relaje. En mi caso siempre la imagino como de un blanco amarillento, imagínala como quieras. Va pasando como si fuese una ráfaga de energía lenta. Empieza por los dedos de tus pies, continuando por el empeine hasta el tobillo y después se ralentiza un poco. Después de tu tobillo, sube por tus gemelos tibias, muy lentamente, muy muy lentamente. Y por donde quiera que pase, va relajando dicha parte del cuerpo. Tus pies se relajan, tus gemelos también. Y nos seguimos centrando en esa velocidad constante de esta energía que va subiendo por nuestro cuerpo. Vamos hacia las rodillas, nos paramos ahí. Somos conscientes de nuestro cuerpo continuamente. Somos conscientes de lo que estamos haciendo. De cómo nos visualizamos, de cómo visualizamos esa energía. Y es muy común que en cualquier momento nos vengan pensamientos a la cabeza. Es algo normal. No te juzgues. No estamos ahora mismo aquí para juzgarnos, sino para relajarnos. Para respirar. Para concentrarnos. Si un pensamiento viene a tu cabeza, amablemente, apártalo y déjalo para otro momento. No juzgues ese pensamiento. Ya que es normal, la mente no está acostumbrada a no estar pensando, a no estar concentrada en tan solo una tarea. Si eso pasa, no te juzgues y amablemente aparta el pensamiento. Continuamos con nuestra ráfaga de energía que estamos canalizando en nuestro cuerpo. Y sube de las rodillas a nuestros muslos. Notamos cómo nuestros muslos se van relajando. Los destensamos. Notamos hasta que llega a nuestra cadera. Notamos cómo poco a poco esta energía en la que estamos focalizados va relajando por donde va pasando. Hasta llegar a nuestro abdomen. Y notamos cómo destensamos. Nuestro abdomen continúa subiendo hasta nuestro pecho. Y va relajando cada músculo, cada parte por la que va pasando esta ráfaga de energía. Ya estamos en los hombros. Dejemos caer los hombros. Y otra vez os recuerdo que si algún pensamiento viene, no lo juzguéis, no lo etiquetéis. Simplemente, amablemente, haced que se vaya y seguid concentrándoos en esta ráfaga de energía. Punto por punto, vamos dejando caer los hombros de forma pesada. Hacemos que esta energía baje por nuestros antebrazos hasta nuestra muñeca y finalmente nuestras manos y dedos. Dejad que se relaje. Esta ráfaga va a volver por el mismo recorrido hasta nuestro cuello. Para también terminar relajando nuestro cuello. Nuestra cara. Nuestras expresiones. No tengáis ninguna expresión facial. Relajad la cara completamente. La mandíbula. Los ojos pesan. Dejadlos. Nuestra sí en todo. Y es ahora cuando tenemos que empezar a centrarnos en la parte más importante de la relajación. Y es nuestra respiración. Quiero que nos centremos en la respiración. No necesariamente tenéis que forzar la respiración. Y de hecho, lo idóneo es que sea vuestro ritmo de respiración normal. Para que sea más natural y más fácil. Porque ahora lo que quiero es que te centres en tu respiración. En cómo se hincha tu diafragma. Cómo se deshincha. Tus pulmones. Cómo se hinchan. Cómo se deshinchan. Tenéis que aprender a coger ese punto de referencia. Ya que hay gente que o bien siente la respiración en el abdomen o en el pecho. Entonces, tienes que aprender a identificar dónde sientes tú la respiración. Y centrarte. Sentir la respiración. Como hinchas y deshinchas. E insisto. No fuerces la respiración. Sé consciente de ella. Y otra vez visualiza esta respiración. Como si fuera esta ráfaga de energía de la que he estado hablando. Si quieres visualizarla con un color incluso mejor. Cómo entra y sale de tu cuerpo. Cómo modifica el tamaño o de tus pulmones o de tu diafragma. Y concéntrate en la respiración. Céntrate en tu respiración. Es lo que importa ahora. Tu respiración te ancla al presente. Es lo que importa al presente. De ahí el motivo de que no dejes que ningún pensamiento ocupe tu mente ahora mismo. No dejes que ningún pensamiento ocupe tu mente. Tan solo céntrate en tu respiración. La respiración nos hace sentir que estamos en este momento. Céntrate en ella. Nos ancla al presente. Y es lo que nos tiene que preocupar. Porque precisamente ahora. Lo que estamos practicando es la capacidad de concentrarnos y meditar. Dejar la mente en blanco. Para tener un momento con nosotros mismos. Sin absolutamente nada más. Y no hay que permitir que ningún pensamiento más sobrevenga ahora mismo. Más que centrarnos en nuestra propia respiración. Piensa en cómo se hincha y deshincha tu diafragma o abdomen. Es en lo que nos tenemos que centrar ahora mismo. En la respiración. Relájate. Respira con normalidad. Y piensa que la respiración nos ancla al presente. Con cada inspiración y expiración. Cógelo. A tu ritmo. No modifiques el ritmo de tu respiración. Cualquier pensamiento. Apártalo amablemente. Y no olvides que no estamos aquí. Para que te juzgues. Sino para aprender. Para entrenar la mente. Si sientes picores. Es normal. La mente no está acostumbrada. A centrarse tan solo en una tarea. Sentir picores cuando comienzas a hacer este tipo de meditación. Es muy normal. Pero hay que intentar aguantar y entrenar la mente. Para no romper toda la concentración. Intenta aguantar esos picores ya que son producto de tu mente. Intenta aguantarlos. Intenta aguantarlos. No son importantes. Es tu mente pidiendo atención. Ignórala. Contrólala. Tú eres el dueño o la dueña de tu mente. Relájate. Y sigue con tu respiración. Después de escuchar este sonido y cuando acabe. Quiero que muy lentamente vayas volviendo a coger tu postura corporal normal. Y abriendo los ojos. Que estés en un estado de conciencia normal. Y termines con la meditación. Si te ha gustado y quieres más vídeos como este. Agradecería tu like y comentario. Que lo compartas. Y siempre que necesites un momento para ti. Ya sabes donde tienes tu espacio. Y tu vídeo.